El nuevo local escolar tiene capacidad para 480 alumnos en dos turnos desde nivel inicial hasta sexto año y cuenta con todos los espacios necesarios para tal fin. Con una colaboración con la Intendencia, con un trabajo, digamos, de mucho de la comunidad, de los alcaldes, se logró instalar esta escuela en un parque, en el Parque Roosevelt. Yo creo que esto le va a dar vida al parque y le va a dar vida también, digamos, a la escuela. Me parece que esto es bueno, es muy bueno, porque esta escuela va a ser anfitriona de las escuelas que vengan de los otros departamentos. Entonces ya hoy lo vemos in situ porque está la escuela de 87 de tiempo completo de Cerro Largo que vino a colaborar en la fiesta. Lo que esto nos parece muy interesante porque creemos que tiene que ser una escuela así, abierta. El antiguo local será transformado en una escuela de artes y oficios. Donde se va a trabajar en esta inclusión que es la remandela que tiene que ver con niños con discapacidad y niños que no tienen discapacidad. Para la Comuna Canaria es una importante intervención dentro de la nueva política que se está aplicando para el hoy parque de los derechos de niños y niñas. Para nosotros esta inauguración es sumamente importante, primero por un proceso participativo de la comunidad, pero para nosotros significativo porque al ser el parque de los derechos de los niños y de las niñas, instalar una escuela con más de 400 niños permanentemente en el parque implica que empecemos a generar esa cultura de la participación, apropiación y generación de derechos en el propio parque. En los exteriores del centro educativo se levanta una cancha deportiva donde se practicarán diversas actividades. Paso Carrasco, Pilar Torrado, Info TNU.